Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo. Vamos a hablar de la existencia de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios existe? Mucha gente son ateas y dicen, Dios no existe. ¿No es verdad? Eso lo vemos. Muchos no hablamos de esto en los templos. Solamente estamos todo el día, predica, predica, predica. ¿A qué? A las paredes. Sabemos que tú ves una pared aquí, tú no ves nada. Aquí no se ve nada. Y tú dices, Dios está ahí. Dios está ahí. Y tú dices, ¿dónde, dónde? Yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Verdad? Pero ponemos el nombre y ahí está. Y tú dices, pero eso es un cartelón. Dices, Dios, tenemos que verlo, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos que verlo como qué? Tenemos que verlo como qué, en la pared del templo. Como que si es un hombre que se pare a él, le vista la cara. Y si tú ves la cara, ahí está Dios, ¿verdad? Porque tenemos que verlo. ¿Cómo lo ve la iglesia católica? Con una imagen en el frente, ¿verdad? Ahí. Y todo el mundo quiere creer a Dios que tiene que verlo, ¿verdad? Que sí. Y mucha gente dice, pero yo veo a Dios. Tú lo ves así, no lo ves así. Ve una pared y hay de nadie, ¿verdad? Tú dices, eso es lo que vemos nosotros, creemos nosotros que vemos eso, ¿verdad? O si yo pongo el nombre aquí de Dios, ¿verdad? Sucesivamente. Así que tú vas a verla, Dios. Pero, vemos que es una pared en blanco y no se ve nada. Entonces, vemos que todo el mundo pone santidad a Jehová. Y todo el mundo se deja ir por lo que dice ahí, santidad a Jehová. Todo el mundo va a entrar por el templo con, muchas veces entran con su ropa larga y cosas así, porque es una santidad, ¿verdad? Porque así, sin santidad, no se va a ir para arriba, ¿verdad? Pero estamos hablando de la creencia de Dios. Entonces, si tú me ves aquí ahora, después no me ves. Tú dices, ¿y dónde está la mujer? Mira, ahí. Así es la creencia de Dios. Algo que tú ves, ¿verdad? Y después no ves. ¿Verdad que sí? Sucesivamente, ¿verdad que sí? Tú ves esta cartera y tú dices, sí, yo la veo. Entonces, si tú, yo la pongo frente de ti y la quito, ¿dónde está la cartera? Yo no la veo. Así es Dios. Algo que no se puede ver, ¿verdad? Y mucha gente, por eso es que no le sirven a Dios. Porque la gente quiere, quieren ver a Dios. ¿Y qué quieren ver? Una imagen, una cara. Dentro de los altares quieren ver una cara aquí, que puedan ver a Dios. Y como no lo ven, no le sirven. ¿Verdad que no? Solamente hubo un hombre en la Biblia que vio a Dios. ¿Quién fue? Moisés. Moisés vio la espalda de Dios. ¿Verdad que sí? Y ahí se rasgó el velo, porque tenía un velo. Y Moisés pudo ver más que la espalda, porque el rostro no, ¿verdad? Y dice la Biblia que si tú ves el rostro de Dios, mueres. Muchas veces hablamos sobre tantas cosas y vemos que hay gente y predicadores que vienen a los templos, pero no explican lo que yo estoy explicando hoy sobre la creencia de Dios. Y por qué tú recibes a Dios y por qué tú dices que Dios existe, ¿verdad? Como yo te dije, es algo que tú no puedes ver, pero lo crees, ¿verdad? Tenemos hoy día la palabra de Dios, ¿verdad? Sucesivamente tenemos la palabra de Dios y tenemos una Biblia. Esta es la Biblia. Esta Biblia es una Biblia que está desde Génesis y por ahí sigue, ¿verdad? Todos los capítulos de la Biblia y uno se va de Génesis y por ahí coge San Mateo y lee todos los capítulos, San Marco y sucesivamente hechos y tiene San Juan y tiene San Lucas, Felipense, ¿verdad? Este, Apocalice, Hebreo, todos los capítulos de la Biblia. Entonces, tú estás sirviéndole a Dios porque alguien te predicó y te abrió el entendimiento y los ojos, ¿verdad? Vemos que hay mucha gente atea, ¿verdad que sí? Y vemos que la palabra de Dios misma dice en Génesis, Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas y dijo Dios, Se a la luz y fue la luz, ¿verdad? Él dijo, fue la luz y fue la luz, ¿verdad que sí? Y ahí tú te estás dando de cuenta que Dios está haciendo la creencia de este mundo, ¿verdad que sí? Y con ti con eso, la gente atea no cree en eso. Pero nadie es ateo porque siempre una persona cuando se está muriendo se acuerda de Dios, ¿verdad que sí? Solamente que tiene una venda en los ojos. Oye lo que estoy diciendo a través de este mensaje. Entonces, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas, ¿verdad que sí? Quiere decir, por eso es que tiene al pueblo en la iglesia separado de las cosas del mundo, ¿verdad? Pero siempre el pueblo se le va para el mundo. Y coge para el mundo, ¿por qué? Porque son cabezones. Quiere decir que eso es la creencia de Dios, algo que tú no ves, porque aquí no se ve. Tú vas al templo y predicas a la iglesia. La iglesia está buscando a Dios como loco diario. Nosotros vinimos todos los días a la iglesia. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tú te vas al frente y ahora, ay, Señor, ayúdame, Padre Santo. Mira, Padre Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús, Dios mío, tú que estás en el cielo, rompes las cadenas, desatas las obras del diablo. Mira, mi familia, mira esto. Y después tú dices, Dios, ¿pero quién yo le estoy orando? Yo no veo nadie ahí. Yo no veo nadie ahí. Eso es lo que tú vas a decir, ¿verdad? Porque tú tienes que creer en Dios, pero no por vista, sino por fe. ¿Verdad que sí? Vamos por ahí para abajo. Entonces, y llamó Dios a la luz y la tigrela y nos difue todo de mañana al día. Y luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Quiere decir que hizo el mal, ¿verdad? Y hizo Dios la expansión y separó las aguas, estaba debajo de la expansión de las aguas y que estaba sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión al cielo y fue tarde, mañana, día y en segundo. Quiere decir que hoy estuve que hoy está de día y después está de noche y tú dices, ¿cómo así, verdad? Porque lo puso ahí en la palabra, ¿verdad que sí? Y la gente no lo crea y dice, no, es un libro, pero pido un nombre por ahí. Y entonces todo eso estaba pasado y entonces el mundo se creó sobre un choque de disparate. Por más que tú solo acá, siguen con la misma poca vergüenza, ¿verdad? Dijo también, y dijo también Dios, júntese las aguas y estar debajo de los cielos y en lugar de ese frase seco y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Todo Dios lo que estaba haciendo, lo estaba formando y lo veía que era bueno, ¿verdad que sí? Viene siendo este mundo, ¿verdad que sí? Y lo fue formando. Y después dijo, Dios, produzca tierra, hierba, verde, hierba, con semillas, árboles, frutos, que dé frutos según género de sus semillas y está sobre la tierra y fue así. Produjo por la tierra hierba, verde, hierba, semillas y fue así todo. Y semillas y heras según el género y vio Dios que era bueno. Era bueno y hizo los árboles y todo eso, semillas, frutas para que todo el mundo comiera, ¿verdad que sí? Y fue tarde y mañana y día tercero y dijo, luego Dios, haya lumbreras, espasión en los cielos para que se pare el día de noche y sirva señales a la estación para el día, los años. Y lumbreras, espasión de los cielos y alumbraba sobre la tierra y fue así. Hizo Dios dos grandes lumbreras y la lumbrera mayor pues la señoreaba el día y la lumbrera menor para que se señoreara la noche. ¿Qué sí? Hizo un día para que saliera la noche y el día. Por eso es que tú ves que está de noche y de día, ¿verdad que sí? Y lo puso Dios en la espasión y los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bueno, y para señorear el día y la noche, ayuda a aquellos a creer en Dios. Ese es el título de este mensaje. Ayuda a muchos a creer en Dios y mira la creencia de Dios, ¿verdad? Y el ave que huele sobre la tierra y la espasión de los cielos. Y creó Dios la grave a los monstruos marinos y todos los vivientes que se mueven en las aguas. Lo dijeron según su género y todas, según especies. Y vio Dios que era bueno y lo creó. Y Dios bendió diciendo, fructifica, multiplíquese y llegue en las aguas y los maris, multiplíquese, la sabe la tierra. Y fue la tarde, la mañana, el día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, según el género, bestias, serpientes, animales, que hoy día están por montones, de la tierra, según especies. Y fue así. Y se dio animales de la tierra según el género de ganado, el género y todos los animales estaban sobre ahí, según el pecho. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanta y señores los peces y el mar, las sabres de los cielos y las bestias y las tierras y los animales. Y creó Dios al hombre y a su imagen, imagen de Dios lo creó y para todo. Y entonces creó, y entonces cogió y creó a la hembra de la costilla del hombre. Y los bendijo Dios y le dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y señorean los peces, el mar. Y Dios es aquí que ha dado todas las plantas, que es semilla que está sobre la tierra, todo algo, que es fruto y que la semilla será de comer. Quiere decir que Dios fundó todito, completo, ¿verdad? Y vio Dios que todo lo que había hecho hoy aquí era bueno, de gran manera. Y fue tarde, mañana y día sexto. Quiere decir que Dios creó el mundo completo, ¿verdad que sí? Y hoy día hay mucha gente que son ateas, que no creen ni nada de eso, ¿verdad? Vemos por montones, gente que tú los ves que no creen la creencia de Dios, ¿verdad? Que no, tú le preguntas a alguien afuera cuál es tu creencia y dicen el dinero, ¿verdad que sí? Yo no creo en eso, tú son unos religiosos, unos locos, ¿verdad? Pero cuando están en el trance de la muerte, tú los ves, ¡ay Dios! ¡ay Dios! Entonces le dicen a muchos, ¿por qué tú no me llevaste y tú no me hablaste de Dios a unos tiempos más antes? ¿Por qué? Porque él tenía una venda en los ojos y hoy día dentro de la casa de Dios hay muchos que quieren ver a Dios en el altar, como te estoy diciendo, en forma de una cara que esté puesta aquí para poder servirle a Dios, ¿verdad? Porque vemos una pared y ahí tú no ves nada, tú no ves, y en la Biblia en Génesis te habla de la creencia de Dios, ¿verdad? Y la gente no cree, dice que es un libro que fue escrito por los hombres por ahí, ¿verdad? Y por los hombres y que ese libro no tiene mucho significado y que eso no sirve de nada, hablando de la creencia de Dios. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, te dice que fue creada del mon, ¿tú lo viste, verdad? Yo no fui creada del mon porque yo no soy una mona, yo no había hecho una mona, ¿verdad que no? Pero hay muchos que son así y esa es la contestación que te dan. Entonces, como vemos que hoy el Evangelio no es un Evangelio que se está predicando para salvar al alma, sino para matarse, ¿verdad que sí? Porque vemos dentro del Internet gente que se están matando los unos con los otros y no están buscando el rostro de Dios como Dios quiere que lo busque, ¿verdad? Tiene una contienda porque vemos que si nos metemos en el Internet, ¿cuánta gente nos ha cogido el nombre de Dios? Y se lo he dicho yo un montón de veces a todos ustedes, el nombre de Dios todo el mundo lo coge para sacarle, porque nadie ve a Dios. Esto es como si tuviera una pared, pero hay un chojo de bolbolones idiotas que no tienen nada que hacer y que hacen sacarte el jugo a ti en la iglesia, ¿verdad que sí? Porque si no hubiera gente abajo que atendieron a estos polbolones, nadie, como dice por ahí, nadie lo cogían de sándalo. Pero vemos que ahí se practica la Biblia y se la sabe y se sabe la palabra porque Satanás se sabía bien la palabra y todo eso y los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces hay gente que se practica la Biblia y después que se la practican te sacan el divino, ¿sí? Te sacan cuanto billete hay del bolsillo. Ahora, el idiota eres tú que tú se lo estás dando, porque que yo sepa, si tú sabes muy bien, que si alguien se para en el frente a hablarte de Dios y ni él mismo conoce a Dios, mira eso. Él no lo conoce porque si él conociera a Dios, se hubiera temor de Dios, ¿verdad? Hay gente que no tiene temor de Dios para vaciarle la cartera a muchos. Todo el mundo te quiere llevar al reino de los cielos sacándote el dinero del bolsillo. Tú eres idiota. Eso se ve en México, se ve aquí en los Estados Unidos, se ve en Puerto Rico, se ve en todos los estados, en Venezuela, en Brasil, en todo eso. Sale un idiota, sale un, como dice, un listo. Un idiota, no, y los idiotas son los que están sentados abajo, porque él es el listo que te vacía la cartera. Entonces tú, como te estaba hablando de la creencia de Dios, es a través de la palabra. Y si tú estás viendo que lo que él te está hablando, tú no lo estás creyendo, entonces, ¿por qué tú le das el dinero? Y tú dices, ¿por qué tú dices eso? Porque si él te está diciendo a ti, tú me das el carro y Dios te va a devolver a ti un dealer. Eso es mentira, porque Dios no tiene dealer de arriba para estar devolviendo a ti. Si él te dice a ti, dame los 25 mil dólares que tú tienes en el banco, Dios te va a dar a ti un millón. Eso es otra mentira, porque Dios no es un Dios que tiene en el banco para estar tirándole dinero. Y el hombre dice que te suplirá de todas las cosas que te eran necesarias y de eso nada más es lo que Dios te va a suplir. ¿Verdad que sí? Y vemos gente idiota que viene y le vacía la cartera a los demás, ¿verdad? Muchos jodidiotas que se sacan un concilio y están cobrando renta como la mafia por todas las iglesias. Y cuando ves que tú no estás, la iglesia no la lleva a la manera que le da la gana, dice ya vamos a poner dos más, lo vamos a ungir. Y todo lo unge el hombre, pero Dios no lo unge, porque Dios no puso esos pastores, ni puso esa gente dentro de esa iglesia. Y vemos eso y botan de pata, pa, para afuera tú, porque tú no estás dando la plata que nosotros necesitamos y este sí está dando la plata y queremos a este, a ti no. Y te botan de la iglesia porque están mirando bajo los ojos materiales. Si Dios te hubiera puesto aquí en el altar, todo el mundo estuviera mirando, las iglesias por un montón de llenas, pero no se está viendo, ¿verdad? Es algo que tú no ves, pero que tú lo sientes, ¿no es verdad? Y así es la creencia de Dios en la tierra. Algo que tú no estás viendo, pero estás creyendo, ¿verdad? Y la palabra misma con ella misma, tú te salvas con ella misma, tú te condenas porque muchos le sacan el vivir a la palabra. Ahora, cogen el dinero, usan el nombre de Dios en vano, este es el nombre de Dios, y lo usan en vano, tú lo ves que lo usan en vano, el nombre de Dios lo usan en vano. ¿Para qué? Para sacarle dinero a la humanidad. Tú sabes cuánta gente se van a los templos y te dicen a ti, Dios dijo. Si Dios dijo ahora mismo, vea aquí pasa el frente, que Dios me dio uno a mí, que tú tienes 25 mil pesos en el banco y me dijo que me dé 10 mil de los que tú tienes. Y tú como sangano, ay Dios lo dijo así, ¿cómo tú sabes que Dios lo dio? Eso es un embutero, eso es lo que hace viviendo del cuento, es un vividor y un vago que no le gusta el trabajo. Ese hombre no tiene a Dios, el hombre que viene a decirte una cosa así en el templo es un paquetero. O otro dice, vea el cielo abierto, y Dios me dice al Señor, a otro embutero más. Porque Dios no se está reflejando así en la tierra. ¿Tú sabes cuánta gente quisiera que Dios le hable de Dios y no le hable nada? Eso es mentira, porque el único que Dios le hablaba y era porque se sacrificaba y el hombre hasta la salud la tenía bien trágica, era Gigi Ávila. ¿Por qué? Porque se metía dentro de esos cuartos, ahí ayunar 40 días, que eso no lo hace nadie, porque tú no aguantas ni dos días, ya estás tirado en el piso. Ay, yo no puedo más, dame una taza de café, dame algo de comer. Gigi Ávila era un varón de Dios, no lo estamos alabando y Dios se lo llevó para la gloria. Y tuvo que pasar todas las pruebas de sus hijas, que le mataron una hija, y después sucesivamente la otra que también murió. Y eso es muy trágico. Dios lo estaba pasando por el fuego, y él lo pasaba, ¿verdad? Como pasó a Jo por el fuego, que perdió toda la familia completa. Y sucesivamente le dio una enfermedad a Jo también, ¿verdad que sí? Y tú no vas a pasar todo eso. Y sucesivamente él cogió, se mantuvo en la fe, y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete con muchas mujeres que están en la iglesia. Yo básicamente la religión contigo, tú te echas muerto de hambre, tipo. Cuando están en la vaca cola, tú las ves siguiendo al varón de Dios y al evangelista y al pastor. Pero cuando los ven que no tienen nada en la casa, que ahí Dios, como le pasó a Jo, Dios, Dios, Dios quitó, ese es el nombre de Dios, él ha alabado. La gente dice, nah, ese Dios tuyo, eso es un basura. Mira cómo te tiene viviendo, tú eres un miserable con ese cascacho de carro viejo. Tú no tienes nada en los gabinetes, tú estás muerto de hambre. Y cogen y blasfeman a Dios a través de lo que están diciendo, ¿verdad? Porque no creen en Dios. Hay muchos que están en las iglesias sirviéndole a Dios porque tienen un carro nuevo, porque tienen una, como dicen, hay una limosina nueva, tienen buen trabajo, tres y cuatro trabajos. Quítale el trabajo, quítale la comida, quítale todo lo que tienen, que maldicen a Dios. Porque le están sirviendo a Dios por interés y porque Dios le está dando, porque así son. Entonces, esa es la manera de la gente servirle a Dios. Pero es algo que tú no ves, que también vemos que la pared está aquí en blanco. Y ahí yo no estoy viendo a Dios. Y entonces, ¿por qué es que tú le estás sirviendo a Dios? Por fe, ¿verdad que sí? Y no por vista. Porque si fuera por vista, ya se habían caído todos ustedes, todos los pastores, todos los evangelistas. Y continúen eso, siguen contendiéndose los unos con los otros. No nadie habla de la creencia de Dios como yo, de ahí. Estoy hablando del ateo. El ateo no le sirve a Dios porque quiere ver a Dios. Quiere ver una cara en la barra. Y quiere ir a una iglesia y ver a Dios ahí mismo como los católicos. Y como no lo ves, ¿qué va a hacerle a Dios? Yo no le voy a servir a Dios. Esos son esos chojotes religiosos locos. ¿Verdad que sí? Pero todo el mundo antes de morir, siempre tiene que acordarse de Dios. Porque dice, ¡ay Dios! Me estoy muriendo. Esa es la palabra que siempre todo el mundo clama. ¿Verdad que sí? Quiere decir que Dios existe. ¿Verdad? Pero el problema es que la gente lo crea a la manera de ellos. Como te estoy diciendo, es fácil. Cuando estamos en las vacas gordas, cuando estamos en las flacas, no. Cuando tú estás en un púlpito y uno va a las calles a buscar las armas. Cuando tú estás más que en el púlpito y uno sale a arreglar tratado. Cuando tú estás en el púlpito y tú no te vas a tocar vueltas y a decir, mira, Cristo te ama, mira, toma este tratado. No importa, pero está haciendo la voluntad de Dios. Nadie la quiere hacer ya. Los evangélicos están sentados para atrás comiendo, tragando, viendo buena televisión. ¿Verdad que sí? La vida suave, toma, la ciencia se aumentó y todo el mundo se ha echado para atrás. ¿Verdad que sí? Ya no son los pentecostales de los tiempos de los 30, de los 40, de los 70. Nada de eso se usa más nada. Eso era para aquellos aleluya que Dios se los llevó para el cielo ya. ¿Verdad que sí? Pero los diablos son modernos. Los que quieren que se van a quedar para la gran tribulación. Qué bonito, ¿verdad? Pues yo te puedo llevar al cielo con la Biblia diciéndote que te vas. Pero te quieras. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no estás llevando la semilla y le estás regando el fruto. Y no estás echando el fruto para afuera porque la semilla tuya se acogió y se acoprumpió. ¿Verdad? Estas cosas están sucediendo hoy en la casa de Dios. Por mandones. De que los hay, los hay, hay que buscarlo. Esta palabra con ella misma tú te condenas, con ella misma tú te justificas y todo. Vemos que si vamos al internet, vamos a buscar el que tenga muchos videos de templos. ¿De qué te valen a ti los templos? ¿De qué te valen a ti los videos que estén dentro de la iglesia? Si tú le estás predicando a un pueblo que sabe la palabra de Dios, a un pueblo que sabe de salvación, que son unos cabezones y siguen viendo televisión. ¿No es verdad? Siguen haciendo la poca vergüenza dentro de la casa de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que hace todo el mundo en las iglesias. Saben la verdad, pero la verdad la confumpen ellos mismos porque no quieren obedecer a Dios. Y Dios dijo, obediencia quiero más que sacrificio. ¿Cuánto tú ves que son unos cabezones y no quieren obedecer a Dios? Hacen lo que les daba gana. Cuando tú le dices, mira, Dios dijo que te pusieras a buscar...